Pues bueno, vean nada más este chiquitín, míralo. ¡Qué sabroso, Atalo! ¡Qué sabroso! Si mover el cachete fuera de Porto Olímpico, medalla de oro. Y ahorita que está frío... Ya me han dicho que estoy bien sabroso. Díganme algo que no sepa. Oigan, estoy... Déjenme decirles rápidamente porque se nos va a acabar el tiempo y imagínense, estoy empezando el mes de septiembre bien mexicanote, claro, con tres pozolotes verde, blanco y rojo. Y apréndanse la dirección, ¿eh? Estoy en Avenida Aztecas 547 en la colonia Ajusco, en la alcaldía Coyoacán. Estoy con Laura. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Dónde estamos? ¿Cómo te va? Atalo, buenos días. Buenos días a todos. Pues mira, nos encontramos en la pozolería El Nuevo Patio, Avenida Aztecas 547 en la colonia Ajusco, Coyoacán. Nosotros somos un restaurante 100% mexicano en donde la especialidad de la casa es el pozol. Oye, no, y no solo el pozol, estamos viendo el bufet que ofrecen, está impresionante y aparte, bueno, unos superprecios muy accesibles, cualquiera puede venir. ¿Y a poco tú preparas todo el bufet o tienes gente aquí que te ayuda, ¿verdad? Ya vimos. Bueno, sí, sí, gracias a todo el personal que elabora aquí y, bueno, pues aquí tu servidora. Entre todos preparamos todo y efectivamente es un bufet 100% mexicano también de almuerzos en donde puedes encontrar una variedad de guisados cocinados al estilo del campo mexicano. Champurrado, café de la olla, frutas, yogurts, jugos, hot cakes. Ay, estoy viendo los hot cakes, Cuauhtémoc, Lira, a ver si nos puedes regalar los hot cakes ahí al fondo. Oye, esos son extra grandes, así como para Paco Sea, ¿no? Sí, ahorita los elabora, ella tiene una mano para los hot cakes, espero que esté saludando. Y sí, la verdad es que nosotros cocinamos con pasión. Para nosotros, el apapachar, no nada más el estómago, sino nutrir el alma es primordial. No, claro, mira, nada más para Roberto López Olvera, este chile, mira este chilote, muéstraselo, por favor. Y ahorita se lo mandamos. Este chile nogadano está impresionante. Sí, que sé cómo lo preparan. A ver, platícanoslo. No, no, no. Es la receta tradicional. Está enamorado con todas las frutas que lleva. Obviamente tiene piñón, almendras, pasitas, pera, manzana, plátano macho. Lo único que le falta de la receta tradicional, pues es el acitrón que desgraciadamente ya no se puede utilizar. La nogada es 100% de nuez de castilla y bueno, pues la granada, ¿no? Oye, pásanos redes sociales para venir aquí a este lugar tan rico, mexicano, aprovechando el 15, 16 de septiembre, porque todo incluso está adornado y está ambientado con papel picado, banderas y todo. Pásanos redes sociales. Claro que sí. Aprovecho para decir que vamos a trabajar 14, 15, 16 y 17 de septiembre y encuéntrenos en Facebook, por favor, como Pozolería, el nuevo patio y en TikTok como el nuevo patio, guión bajo, Pozolería. Ten cuidado con la trompa, felicidades, mucho éxito. No, hombre, pues aquí nos van, aquí nos están antojando. Vengan, por favor, queda muy cerca de Grupo Imagen, por cierto, no tienen pretexto y un cafecito, mira, de la olla. Bastante el de Yabusa todas las mañanas de la trompa. Hay champurrado ahí. Atalón, andas de carnívoro, hermano. Aprovecho. ¿Qué tal? Ven por tu champurrado, ven por tu champurrado. Ahí te alcanzamos. De ratito, Atalo. Sí, vamos. Bonito fin de semana para todos. Descansen. Gracias, Freddy. Gracias, hermano. Buen inicio del mes.